Fernando Corriarán aseguró que no guarda rencor hacia el técnico de León, Ignacio Ambriz, quien asegura lo provocó y desató un conato de bronca en el túnel del estadio Nou Camp. El mediocampista de Santos Laguna prefirió no profundizar sobre el tema, pero aclaró que solo reaccionó al comentario del estratega y ahora solo quiere olvidar el hecho y enfocarse en lo que viene por delante para su equipo. Son cosas que pasan, prefiero dejar de lado. Fue un momento de calentura, Ambriz sabe lo que me dijo, yo reaccioné mal, no debía hacerlo más allá de lo que haya dicho, ya le pedí disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, me nublé por lo que me dijo el técnico, pero son cosas para aprender, uno es ser humano y también se enoja, explicó el jugador, indicó que en el fútbol hay códigos que el técnico rival no sabe o no puede faltar al respeto a un jugador, ya que no fue un problema entre jugadores. Estábamos protestando al árbitro, si se lo preguntaron y no quiso decir nada a Ambriz, por algo será, pero son cosas que quedarán así, ojalá nos crucemos de nuevo y vean que no sucederá nada. Después de este incidente, el volante uruguayo aseguró que el equipo se encuentra muy bien, dispuesto a valorar todo lo bueno del partido del lunes, sobre todo la unión que hay entre compañeros, lo cual ve muy importante de cara a lo que viene los juegos difíciles. Uno protege al otro, eso hace más fuerte al grupo para tratar de conseguir cosas importantes, mencionó el jugador, ahora se enfoca en Mazatlán, en un partido en donde asegura tratarán de hacer las cosas bien, ser sólidos en defensa, en ataque, pues se vienen cosas importantes y hay que cerrar de la mejor manera posible. Sobre todo, es corregir y tratar de poder quedar entre los ocho, el mantener de nuevo el cero y a partir de ahí aprovechar que generan mucha llegada al largo contrario. Fernando afirma que están satisfechos de lo que han hecho a lo largo del torneo, ya que se logró el objetivo de calificar al repechaje a pesar de sufrir bajas desde la pretemporada, ya sea por lesiones o por COVID, pero se ganó cuando tuvo que ganar y se sumó cuando tuvo que sumar. Sobre la repesca, dijo que es algo nuevo para él, es raro, no me había tocado jugarlo, siempre lo dije, la liga mexicana es diferente a las demás, le da la posibilidad al número 12 de salir campeón, pero creo que eso le da otra emoción a la competencia y es respetable, mencionó el jugador, en cuanto a la posibilidad de enfrentar a Chivas en repesca, expuso que cualquiera será complicado, sea en casa o fuera, ojalá sea Chivas porque es grande y es lo mejor que nos puede pasar, jugar ante los mejores, finalizó. La derrota ante León y el conato de bronca al final del partido, dejó calientes a algunos jugadores de Santos Laguna, quienes consideran que la gente del equipo local los provocó para armar una gresca, como ya mencioné, uno de los afectados fue Fernando Gorriarán, quien compartió un mensaje en sus redes sociales y manifestó su deseo de toparse con la fiera en la fiesta grande del fútbol mexicano, a través de historias de Instagram, Fernando citó una frase de Marcelo Bielsa y pidió volver a jugar contra León en Liguilla, acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final, Dios quiera que nos volvamos a cruzar en Liguilla, escribió el jugador lagunero.